el lote número 110 son dos machos de levante el peso total para ellos es de 330 kilos peso promedio para cada uno es de 165 kilos procedentes de puerto nari la base es de 8000 pesos por kilo pesados a las 11 y 42 de la mañana lote número 110 son dos machos de levante